Como lo anticipamos, varios mandatarios latinoamericanos han felicitado a Lenín Moreno por los resultados que el CNE expuso sobre estas elecciones. Estas son algunas de las reacciones. El presidente argentino Mauricio Macri tuiteó, Felicito a Lenín Moreno en su triunfo y le deseo éxitos en esta nueva etapa que comienza. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, a su vez indicó, Felicitaciones a Lenín Moreno, presidente electo de Ecuador. Estoy segura que nuestros países seguirán fortaleciendo su histórica amistad. Pedro Pablo Kuczynski, presidente peruano, posteó, He llamado al licenciado Lenín Moreno para felicitarlo y ofrecerle toda nuestra colaboración como países hermanos que somos. Perú y Ecuador compartimos una larga historia común y un gran destino en el futuro. El presidente de Bolivia, Evo Morales, escribió, El pueblo unido de Ecuador triunfó ante el imperio y sus sumisos. Felicidades, hermano Lenín. 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 Gracias.